Yo, no lo niego, no help Sumo Mary Jane, mira no lo niego Tomo Hennessy, mira no lo niego Yo sé que me voy a morir, mira no lo niego No lo niego, no tengo miedo Sumo Mary Jane, mira no lo niego Tomo Hennessy, mira no lo niego Yo sé que me voy a morir, mira no lo niego No lo niego, no tengo miedo I messed around, mixed my drinks, no lo niego Hennessy and cookies, me traen por el cielo I only blow loud, no lo niego MG, MF, somos sus padres, no lo niego You know you fuck with the squad, don't lie Creeping on the game like a samurai Flow, painting pictures, make you mesmerized The plane that I'm on got me paralyzed I see them snakes looking with them devil eyes I'm chasing after the wall like I'm hematized All bosses in my circle, no capo Porque el equipo no se deja abajo Sumo Mary Jane, mira no lo niego Tomo Hennessy, mira no lo niego Yo sé que me voy a morir, mira no lo niego No lo niego, no lo niego Bad bitches, fast scars, everything for it I was young, peace game, learn from the losses Fumo Mary Jane, mira no lo niego Tomo Hennessy, mira no lo niego Yo sé que me voy a morir, mira no lo niego No lo niego, no lo niego No lo niego, no lo niego Viva la Cuba, no mira no lo niego El tipo americano, mira no lo niego No lo niego, no lo niego I'm so special Swimmin' for the win, nigga Michael Phelps When I get the win, I'ma need a medal No lo niego Fuck like las uras Yo tengo asesinas They come, snatch up your boca I never been a puta I ride for my pedal Southside, Red Sea Do it for my ghetto What you do it for? Bet you don't know the reason Tú lo no niegas Bitch, bitch, I am the reason Fumo Mary Jane, mira no lo niego Tomo Hennessy, mira no lo niego Yo sé que me voy a morir, mira no lo niego No lo niego No tengo miedo Fumo Mary Jane, mira no lo niego Como Hennessy, mira no lo niego Yo sé que me voy a morir, mira no lo niego No lo niego No tengo miedo